Estamos aquí en la provincia de Córdoba, específicamente en el centro del país. Estamos en el límite del departamento Roque Sáenz Peña y departamento Río Cuarto. Aquí a solamente 3 kilómetros y medio está la localidad de La Cautiva. Estamos en el corredor de la ruta número 7 que une Buenos Aires con Mendoza, Buenos Aires al Pacífico. Estamos a 90 kilómetros de la provincia de San Luis, justo de Ará. Estamos a 170 kilómetros de Riglicole, Pampa y a 120 kilómetros de Rufino. Zona blanca en esta zona de Córdoba, donde nosotros vamos a estar en La Cautiva para ver cómo están las autoridades, cuáles son las normativas que tienen, teniendo en cuenta que en Córdoba hoy por hoy hay multas de 5.000 pesos a 500.000 para aquellas personas que no respeten las disposiciones que tiene el COE. Y vamos a hablar con las autoridades, vamos a hablar con gente que está vinculada al campo, vamos a estar informando a través de esta red de noticias de TVO Televisión. Bueno, usted está trabajando en Cautiva, en el centro de salud, pero también trabaja en un hospital muy grande, como es el PAU de allí de Río Cuarto, que es un hospital donde la población de aquella ciudad son 220.000 habitantes, más toda la región, porque la región cubre 150 kilómetros de la redonda. ¿Cómo están trabajando? ¿Cuáles son los cuidados? Bueno, ahora el Hospital San Antonio de Padua, que como vos decís, no solamente abarca Río Cuarto, sino que abarca toda la región, está siendo un hospital COVID. Entonces, estamos trabajando básicamente, si bien no se descuidan el resto de las enfermedades, pero se está principalmente tratando a los casos sospechosos de COVID. Entonces, se han extremado las medidas, estamos cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, tal cual marca la Nación y la provincia. Se está trabajando desde otra perspectiva, pero sin dejar de descuidar las patologías crónicas y el resto de las urgencias. Entonces, es un trabajo muy arduo, que hay que ser muy detallista en todo, y trabajar en coordinación también con el resto de los municipios y los otros hospitales para que vayan haciendo lo que es atención primaria de la salud. Pero, gracias a Dios, se está trabajando muy bien y eso nos ha llevado a que, por ejemplo, en Río Cuarto, prácticamente no tenemos casos, hemos tenido muy pocos casos y los últimos resultados han sido negativos. Entonces, venimos trabajando muy bien, la gente está siendo responsable con su cuidado, siempre va a haber alguno que no se está cuidando mucho, pero, en general, nuestra población está siendo consciente de la gravedad de esta pandemia y está siendo responsable. Lo que lleva a que, si bien estamos preparados para lo peor, no está sucediendo todavía. Doctor, usted sabe que siempre, y ustedes lo dicen, la prevención es la mejor cura, ¿no? Porque está básicamente todo hecho de esa manera. Pero, y lo saco un poquito del contexto del COVID-19, teniendo en cuenta que en Río Cuarto hay una estadística muy elevada con respecto a los problemas oncológicos, ¿no? Cáncer de colon, por ejemplo, nos estaban diciendo que hay un alto grado de enferma de cáncer de colon. Ustedes han hecho un balance, han estado charlando de todos los profesionales. Sí, lamentablemente lo que es el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe y parte de la provincia de Buenos Aires y el norte de La Pampa es una de las zonas donde tenemos la mayor cantidad de casos oncológicos en toda la Argentina. Hay muchas teorías al respecto. Algunos dicen que por una cuestión genética, agroquímicos, muchas teorías, pero en sí nada está comprobado. Pero sí tenemos una incidencia muy importante en el tema oncológico. Y dentro de eso, el cáncer de colon, a nivel país, es la tercer causa de muerte por cáncer entre hombres y mujeres. En las mujeres también está en tercer lugar después del cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero. Y en los varones está después del cáncer de pulmón y el cáncer de próstata. Este es un cáncer que es prevenible, que es curable si es agarrado a tiempo. Los estudios para detectarlo es muy simple. Por una norma de la OMS, dice que haciendo un análisis de sangre en materia fecal a partir de los 50 años, podemos darnos cuenta si hay o no un cáncer de colon. Si llega a venir sangre, bueno, ahí iremos a otros estudios más invasivos, pero este es un estudio que no es para nada invasivo. Simplemente es analizar que se hace, se busca con una sustancia si hay sangre que no se ve a los ojos y ya ahí podemos tener un indicio, una sospecha de que puede haber un cáncer de colon. De ahí iremos a otras medidas. El cáncer de colon generalmente empieza por un pequeño pólipo que puede tardar, dicen los especialistas, entre 8 a 10 años en transformarse en algo maligno. Y agarrado a tiempo antes de que invada toda la pared, antes de que se ramifique, como dicen la gente, que en realidad el nombre científico es metástasis, es curable en más del 90% de los casos. Curable, o sea, no queda más. Pero sí hay que hacer el control médico. En esto también es muy importante para la prevención, el ejercicio. Una dieta rica en fibras, comer muchas verduras, frutas. Cinco veces por día hay que estar comiendo frutas y verduras. El control del peso es muy importante. Y sobre todo prestar atención si tenemos antecedentes familiares de cáncer de colon. Si bien en el 70% de los casos no hay ningún antecedente, se llama caso esporádico, pero hay un porcentaje que tienen una predisposición genética, principalmente los que tienen una poliposis heredofamiliar, que hacen muchos pólipos en el colon y ellos se tienen que ir controlando desde mucho más chicos. Los tiempos van cambiando y la ciencia médica también, gracias a Dios. Porque realmente ponen manifiesto de que hoy las operaciones han sido algunas muy exitosas también para seguir una calidad de vida mejor. Pero si volvemos al tema preventivo, en este tiempo que vivimos de COVID-19, la gente se cohibe a un centro de salud o a hacerse un estudio. ¿Por qué? Por el contagio de esta pandemia. ¿Cuál es su mensaje? No tenemos que olvidarnos de las otras enfermedades, debemos ir al médico. La diabetes sigue, la hipertensión sigue, la depresión que está castigando tanto sigue, todas nuestras enfermedades siguen. No se tomaron vacaciones porque está el COVID. Debemos ir. Sí debemos ir con turnos programados, debemos ir sabiendo a dónde vamos, consultando con todas las medidas de seguridad, pero debemos asistir a nuestros controles médicos, porque si no, el COVID no va a llegar, pero otras enfermedades nos van a matar. Por eso, no olvidemos de ir a nuestros controles médicos. Qué buen mensaje, doctor. Sabemos que esta es la apertura, estuvimos con la doctora Vanessa también que nos dio un pantallazo de COVID-19 y la pregunta de rigor, yo digo, ¿no? ¿Cuál es su opinión como profesional de esta situación del COVID-19? Sabemos que están haciendo avances con respecto al plasma, al suero. ¿Cuál es su opinión? Tengo la esperanza de que vamos a tener muy pronto la vacuna. Tengo, han habido varios tratamientos que se están haciendo acá en la Argentina. Tenemos científicos muy valiosos. No tenemos que olvidar que históricamente hemos tenido premios Nobel de Medicina. Los científicos argentinos son excelentes y yo confío en que ellos, nuestros compatriotas, van a lograr grandes avances, pero hasta que esto esté, debemos cuidarnos. Debemos mantener el distanciamiento social, debemos aguantar un poco más. Ha sido mucho el sacrificio que hemos hecho todos, pero debemos aguantar un poco más porque todavía no tenemos cura. Entonces, mantengamos la norma, no nos descuidemos, porque cuando nos descuidemos, el virus nos gana.